La gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos son atraídos entre sí. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si desapareciera de repente? Primeramente, la Tierra comenzaría a rotar a gran velocidad y cualquier cosa que no estuviera fijada la Tierra flotaría hacia el espacio en línea recta, alejándose la superficie y entre estas cosas encontrarían la atmósfera, los océanos, ríos y lagos. Las personas estarían más seguras dentro de sus casas ya que la mayoría de los edificios están fijados al planeta y seguirían estándolo al menos por un tiempo. Además, nuestro planeta se rompería en pedazos y flotaría en el espacio. Algo parecido ocurriría con el Sol, ya que sin gravedad para mantenerlo unido, las intensas presiones harían a su núcleo reventar, provocando una explosión titánica. Esto mismo sucedería con el resto de estrellas del universo, aunque ya que están muy lejos, pasarían años para que su destello de muerte nos alcanzara. Como último dato, no habría acumulación de materia, como planetas o estrellas, en ningún lugar del universo. Solo habría una sopa de átomos y moléculas flotando a la deriva. Después de descubrir qué pasaría si la gravedad desapareciera, vamos a hablar algunos datos rápidos sobre ella. La gravedad fue descubierta por Aristóteles en el siglo IV a.C. y se mide por la aceleración que tiene sobre los objetos en caída libre. ¿Qué caerá más rápido, un elefante o una pluma? La respuesta es que los dos caerían al mismo tiempo, ya que no importa el peso de los objetos en la llamada caída libre. ¡Manos a la ciencia! Hoy experimentaremos con la caída libre. Los materiales que necesitaremos son tres objetos de distinto tamaño y peso. Ojo, deben ser objetos que si caen al suelo no les pase absolutamente nada. Lo que haremos es probar la fuerza de gravedad. Tomaremos los tres objetos y los dejaremos caer desde la misma altura. ¿Notarás que caen al mismo tiempo? Este es el fisirreto del día de hoy. Escribe en los comentarios por qué crees que es importante la gravedad. Hemos llegado al final de este video. Esperemos hayan aprendido un poquito más acerca de este tema. Recuerden darle me gusta a este video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima, pequeños conquistadores! ¡Suscríbete al canal!